Préjate en la Biblia y a los chicos, por favor, así pueden leer la palabra, eso, préjate eso, déle bien ahí lo que estamos diciendo. Más, él conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, di a conmigo, todo el reino, no, más fuerte, todo el reino, dividido, contra sí mismo, exasolado, y una casa, dividida, contra sí misma, cae. Toma tu mano, oye, que no se caiga tu fe, ni tu casa, ni tu iglesia, diga. Y si también Satanás está dividido, contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que por Belsebú, de hecho yo fuera los demonios, pues si yo he hecho fuera los demonios, por Belsebú, vuestros hijos, por quienes los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Día conmigo aquí en alto, más y por ahí, te doy a Dios. He hecho yo fuera los demonios. Ciertamente, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Cierre sus ojos, por favor, vamos ahora. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios del ser, Señor Jesús, revela en su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre del discernimiento, cada uno ve, para que ponga por obra el 30, el 60, al 100 por uno, lo que usted quiere previdar. Padre, previdé, usted sabe que si usted no previdas, yo no quiero ser el mensaje. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los promiscios, milagros, maravillas y liberaciones, desciendas del alto cielo, Padre amado, que siga el día que nos sigue la muerte, a cada uno de los que estamos aquí y a nuestros familiares, para abrir nuestros ojos. Todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. Que el pueblo vise. Que la iglesia vise. Déjale un fuerte aplauso al amén de Dios. A ver, dile a tu hermano, aprende, dile a tu hermano, aprende. ¿Cuánto quieren aprender en el mundo espiritual? Levante la mano. Yo le voy a enseñar a usted lo que es el mundo espiritual, porque no como es color de rosas en el mundo espiritual. ¿A cuánto le gustan las rosas? Levante la mano. ¿Le gusta la rosa? ¿Una rosa? ¿Le gusta? ¿Le va a gustar una rosa? ¿A cuántas mujeres le gusta que su marido le lleve una rosa? Levante la mano. La rosa es hermosa, pero si usted no se cuida y la aprieta demasiado, ¿qué pasa? Se pincha, porque tiene espina. El camino de Dios es un camino fenomenal, maravilloso, es lo más lindo que hay, pero también tiene espina. También hay de todo en el mundo de Dios. ¿Cuánto saben que en el mundo de Dios hay de todo? Si vamos a decir, son todos buenos. No, no es así. Bueno, hay uno solo que está sentado a la diestra del Padre, se llama Jesús de la Sareca. La verdad es el más bueno de todos. Amén. Pero hay algo, porque yo entendí que el camino de Dios hay que amar a todo, pero tiene que tener, diga conmigo, ojo, el piojo. Amén. Porque escucha, hermanita, 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 y después, me mete una puñalada y te arranca el riñón. Amén. Amén. Entonces, usted, en el primero que tiene que confiar, ¿es en quién? Amén. En Jesús. Él nunca falla. Amén. Amén. Nunca. La palabra de Dios enseña claramente que hay que caminar y andar como Él anduvo. ¿Cuándo caminan como el Señor, piensan como el Señor? Muy bien. A mí hay algo que me gusta enseñar. Día conmigo, todo lo que divide, no es de Dios. Día conmigo, la recta, la división, la creó Lucifer. Amén. Cuando usted le enseña en la primaria a restar y dividir, eso fue creado por el diablo. Los chicos, díganle a la maestra matemática, me dijo el pastor que la resta y la división la creó Lucifer. Porque si hablamos de resta, ¿de qué hablamos? De quitar. Si hablamos de dividir, ¿de qué hablamos? De separar. Amén. Y lo que es, díganle a los jóvenes, su maestra, díganle a los jóvenes, la suma y la multiplicación la creó Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que suma y multiplica es sinónimo de fructificar, multiplicar. Y esos somos los hijos de Dios, los que sumamos y multiplicamos, no los que restamos y dividimos. ¡Vanten y aplauden fuertes los que son verdaderos hijos de Dios! Y al mismo Señor Jesucristo le pasó. Leamos esta palabra. Estaba Jesús echando fuera a un demonio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Para todos los religiosos que me miran. Aquí no, porque aquí somos... ¿Cuánto da más la liberación de Jesús? Bueno, que no nos tuviera. A ver acá, ¿eh? Si acá viene un hermanito que le gusta estar sentadito, leer y que le acaricen el lombo, acá no dura dos segundos. Por eso usted, porque usted es un guerrero. Pero para los religiosos que me miran, dicen eso de echar fuera de mal. ¡Fuera, mierda! ¿Esa es cosa nerviosa, no? ¿Eh? Porque es lo que está dentro suyo. Que estaba haciendo Jesús. Echando fuera demonios. Díganle a otro hermano, echa fuera demonios. Pero díganle a otro hermano, pero primero que te echen los tuyos, díganle. Porque hay gente que quiere echar fuera demonios. Y está lleno todavía, ¿por qué? ¿Eh? ¡Pastor! ¡Quiero echar fuera demonios! ¿Y está preparado? ¡Sí! ¿Quiere hacer algo que todavía no fue libre? La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque ambos caerían en el hoyo. Para sacarle la venda a los ciegos, primero deje de estar ciego usted. Primero deje de estar encerrado en esa cárcel del pecado. Y cuando Dios lo libere, ahí va a estar preparado y preparada para liberar a los demás. ¡Cuántos aplausos de los que han sido liberados del pecado inmundo! Yo hablo libremente de mi pasado. Porque mi pasado sirve para que muchos cambien. O sea, el drogadicto que escucha mi testimonio dice, si el pastor cambió, Dios me va a cambiar a mí también. Los que andaban alarmados de celda en celda, y dice, si el pastor cambió, Dios me va a cambiar a mí también. Los que andaban alarmados de celda en celda, y dice, si el pastor cambió, Dios también. Los que andaban en el mismo. O sea, mi testimonio sirve para la mayoría de la gente. ¿Cuántos tenían todos los vicios? Casi todos los vicios que había, yo me tiraba la pileta y nadaba. ¿Por qué? Porque me sentía vacío. ¿Cuántos en el mundo querían encontrar felicidad? Levanten la mano. ¿Y usted la encontró alguna vez? ¡No! ¿Por qué? Porque cada vez estábamos peor. Ojo a los chicos, nada de ir al baile. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? Levanten la mano. Adolescente, dije. Levanten la mano. Levanten la mano, adolescente. ¿A dónde? Levanten la mano. Bueno, nada de ir al baile. ¿Amén? Nada de ir al pastor. Me invitaron a diversión bailable. ¡Fuera, mierda! Si usted, oiga bien joven, con la lengua de Dios, entra a uno de esos boliches, al primero que van a fajar, al primero que van a querer violar, va a ser a usted. ¿Por qué? Porque usted lleva la luz de Dios. Y usted está entrando a un territorio de oscuridad. Es lo mismo que se apague todas las luces y entre un fósforo. Lo va a ver todo el mundo, ¿verdad? Bueno, y los demonios se lo van a querer comer cruz. No vaya por valle de sombra y de muerte. Camine siempre en lugares de bendición y nunca nada le hará daño. No tiende al Señor su Dios, dice el Señor. ¡Claro la puerta de los que saben caminar por lugares de bendición! ¡Amén! Entonces nuestro testimonio sirve para que mucha gente cambie. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Y echamos fuera demonios, porque a mí me los echaron. ¿A cuántos le echaron fuera los demonios? Ya levanta la mano, ¿eh? ¿Y hay alguno que queda deambulando o no, eh? Diga otro hermano, ¿se queda alguno y él se va a ir? Pero ¿saben cuál es el problema? Que mucha gente... Deja ir alguno, pero dice este, no sé, no, esta gente se queda. Déjalo ir, dígale a tu hermano, déjalo ir. No te perteneces a porquería, perteneces al infierno. ¿Qué haces reteniéndolo usted en su corazón? ¿Qué haces reteniéndolo usted en su alma? Sea libre, lo único que pertenece a usted se llama al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que está aquí, aplávame a los que se llenan. Al Espíritu Santo, amén. ¡Y a mí ve! ¡Listo, mí me ve! Ya conmigo, mi cuerpo solo pertenece al Espíritu Santo. No hay lugar para nadie más. Amén. En la Biblia dicen que nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Celoso de quién? De nosotros. Dígale a tu hermano, Dios te cela, porque te ama. La persona que no te cela o que no te ama, tampoco es una locura. ¡No puede hablar con nadie! No, para, para, loca tampoco. Claro, no, un celo natural. Bueno, así nos cela el Señor, amén. Entonces dice que estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. ¿Cómo era el demonio? Mudo. Dígale conmigo, las enfermedades son espíritus inmundos. ¿Cómo se sanó la gente de SIDA aquí? Porque hemos entendido y la Biblia nos ha enseñado que las enfermedades son... Son demonios. Toda la enfermedad es un demonio. Dice que había una mujer encorobada por 18 años. 18 años miró el piso hija de Abraham, hija de Abraham, no era hija del vecino, hija de Abraham, judía. 18 años así la vieja. Hola, me das dos kilos de pan. Así es tú. Dormía, yo no dormía con las patas para arriba, pobre, ¿verdad? Dice que 18 años miraba el piso. Dígale conmigo, pero un día... Se cruzó con Jesús. ¿Y con quién se cruzó? Con la liberación. ¡Jesús la vio! La vieja no lo vio a Jesús, por ejemplo. Denle un fuerte aplauso a la vieja. Ven y me lloran. Y Jesús la vio. Y Jesús vio en ella. ¿Qué vio en esa mujer? ¿Qué vio? Un demonio. Era como que un demonio estaba colgado acá. Así la tenía la vieja agachada. Y le dijo, a ti te ordeno. Diga conmigo, a ti te ordeno. Espíritu inmundo. ¡Sal fuera! Y en ese mismo momento esa mujer se enderezó y pudo mirar al cielo después de 18 años porque fue libre por el Maestro, fue libre por el Señor. ¡Aplaudan a los que han sido liberados por Dios! Los espíritus inmundos se van. ¿Cuánto dicen amén? Cuando usted menciona a Jesús, no hay espíritu inmundo que soporte. ¿Cuánto dicen amén? Pero la orden de quien ejerce autoridad tiene que estar santificada. Porque si yo le digo al diablo, ¡Fuera, mi abuelo! Y estoy lleno de morro. No va a pasar nada. Usted no va a sentir nada. Pero si usted está lleno del poder de Dios, ¿sí? ¡Mire! 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 ¡Fuera, mi abuelo! Ese grito, cuando va con autoridad, cuando va acompañado de santidad, no hay demonio que se resista. ¡Aplávele fuerte al poder de Dios! Dígame una cosa. ¿Cuántos de ustedes, cuando me conocieron, se sintieron como que... Había una parte que decía que bueno pero hay otra parte que me voy a matar levante la mano a ver vos también pero por qué hay algo que te decía me siento bien pero hay otra parte que decía me mataba y me mataba vámonos vámonos ¿quién peleaba? no, sí, no es el espíritu inmundo que estaba dentro suyo por eso hermano déjese liberar porque usted no va a entrar al cielo lleno de demonios usted va a entrar al cielo lleno del espíritu santo tanto le aplaude a los que aman la liberación de Cristo de Cristo de Cristo de Cristo nosotros la gente se nos manifiesta en la calle en la calle en la calle uno a veces entra en algún lugar y la persona no sabe ni quién soy pero se pone mal ¿por qué? porque lo que está dentro sí sabe quién soy cuando dicen ¡ah, me! mira, te conocen en el infierno porque si no te conocen en el infierno no tampoco te conocen en el cielo porque los espíritu inmundo le vigieron a los hijos de Ezeba que se creían que eran los exorcistas ambulantes y le decían al demonio a ti te ordeno en el nombre de Pablo de Jesús que prevista a Pedro y los demonios le dijeron a Jesús y a Pablo conocer ustedes ¿quiénes son? le saltaron encima lo mataron a Pablo se fueron desnudos ¿por qué? porque no estaba la unción adentro de ellos ¿cuántos quieren la unción del santo de Israel? levanten la mano ¿la quieren? ¿la quieren? aparte se ve el pecado porque Dios no deposita su unción en un lugar que esté sucio y lleno de olor apobrido Dios deposita su unción donde hay un vaso de alabastro listo y perfume agradable a Él antes de aplaudir fuerte los que son un vaso de perfume de alabastro agradable a Dios y una vez que la tienen huídela ¿cuánto me dicen hambre? ¿saben por qué no tomo una botella de vino en cuanto yo era un alcohólico? porque donde me tomo una botella se va la unción donde yo digo bueno estoy yo viajo por todas partes del mundo gracias a Él estoy acá quien me va a ver abre un whisky es como que se voy a quedar vacío ¿cuánto me dicen hambre? y voy a subir a un altar y así ¡ay ya! y la gente ¿por qué? porque ese pecado de porquería me robó la presencia de Dios no dejes que la presencia se ponga mal la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo que reposa en vosotros ¿cuántos saben que somos portadores del Espíritu Santo? no hagas que se vaya no hagas que te deje camina derecho y siempre crecerá la unción dentro de ti en tu familia tus hijos tu hogar vete y aplaude los que cuidan los que Dios les dio ¡oh! que vive rico y la ven ven a tomar la vida cuídate más fuerte cuídate cuando salió el demonio el mudo habló y la gente se maravilló ¿cuántos saben que recién pasó lo mismo? acá levante la mano el mudo el niño habló porque ese él lo cambió él siempre está ¿cuántos dicen amén? pero algunos de ellos oigan decían por verseú príncipe de los demonios echó fuera de los demonios dile a tu hermano no blasfemes la presencia de Dios mucha gente va a blasfemar ¿a cuántos de ustedes leyeran tu pastor le paga eso levanta la mano ¿escuchó o no escuchó? ¿eh? que me venía a ese rengo no caminaba nadie ¿por qué? porque no cree en el poder de Dios pero voy a decirle ¿cuántos creen en los milagros del Señor? a ver esto más fácil ¿cuántos recibieron los milagros de Dios levanta la mano ¿saben por qué? porque cosa que ojo no vio ni oído yo han subido al corazón del hombre están preparados para aquellos que le aman eso es para nosotros eso es para nosotros antes de hablar de muerte los que aman los milagros de Dios son para mí esos milagros son para mí para mi casa entonces amén yo quiero todos los milagros del Señor ¿cuántos quieren todos los milagros de Dios levanta la mano todas las bendiciones las quiero para mí para mi casa y para mi iglesia ¿cuántos dicen el hambre? ¿por qué? yo creo ¿usted cree? ¿le muestrenlo? otros para atentarle le pedían señal del cielo más él conociendo los pensamientos diré a tu hermano Jesús conoce lo que está pensando en este mismo momento ¿cuántos están alegres por eso? levanten la mano de algunos de algunos de algunos que me están escuchando están pensando en los ravioles que van a comer ahora ay que morante espere más él conociendo los pensamientos todos ellos le dijo diga conmigo bien fuerte todo el reino más fuerte todo el reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma contra sí misma cae ¿qué es lo que? ¿qué es lo que hace que? un reino quede asolado ¿qué significa cuando Jesús dijo quede asolado? que no queda nadie ¿cuántos dicen amén? y ¿qué quiere decir que la casa cae? que se destruye el matrimonio la familia se destruye la amistad ¿y qué es lo que hace que todo eso contezca? un reino dividido dile a tu hermano no dejes que el diablo te divida dígale no dejes que el diablo te divida y esto es lo que le quiero enseñar sea astuto no sea un niño ¿cuántos dicen amén? ay el pastor arranca echa afuera demonio está dando muy bien pero arranca pero esos zapatos que usas ese corte que tiene la camioneta que tiene siempre el diablo va a buscar algo para difamarte siempre siempre ¿y sabes lo que te dice después? mejor ven conmigo y dice tenés razón se va a traer un demonio hermano usted no tiene que creer en lo que oye que dicen de nosotros o de su familia a mi viene y me dicen este hermano así ya así ya ¿sabes? reprendo yo lo conozco yo sé quién es ¿cuánto dicen amén? porque yo no me llevo por lo que dicen los perejil yo me llevo por lo que veo cómo es usted cómo me trata cómo trata la iglesia y cómo trata Jesucristo para que aplaude los que se llevan por lo que ve y no por lo que oye aplaude fuerte los que saben discernir la fe de Dios que vive que vive ¿cuánto no ha pasado perejil? o te van a pedir una hoja y te van a hacer un puchero te van a hacer milanesa perdón agua y perejil y si también satanás está dividido esa es porquería aprenda esto está dividido contra el cielo pero no con sus secuaces ¿cuánto dicen amén? cada vez que un demonio vuelve al infierno Lucifer lo dice hijo ¿qué te mandó? pobre el hiero está unido con todos los demonios porque un pueblo dividido una familia dividida un hogar dividido ¿cuánto dicen amén? usted se cree que yo me voy a aceptar a hablar mal de mi esposa en algún lado o que me van a venir a hablar mal de mi esposa te caso la cabeza así con esta mano que tengo y te la reprendo así en el nombre de Jesús de Nazaret ¿por qué? porque yo y mi casa servimos a Jehová y no permito que nadie difame ni mi familia ni mi iglesia y nada no se te ocurra falta de aplauso fuerte hermano los que saben cuidar los que dioran a Dios dile a tu hermano a respetar tu casa dile a respetar tu casa a respetar tu familia a respetar tu matrimonio tus hijos gente que habla mal de su propia gente gente oiga esto que habla mal de su propia gente gente que habla mal de su propia iglesia y estar en su propia casa ¿usted cree que eso es de Dios? mira lo malo pero no mira lo bueno se ve que tu corazón está re limpio hermanito se ve que eres una persona de Dios que dice ¿qué dice la palabra? toma lo malo y desecha lo bueno pregúntale a tu hermano dile tú eres perfecto si eres perfecto ni al cielo vas atrás va a terminar el infierno por mentiroso no hay perfecto hermano ni habrá de los hombres seres humanos hubo un solo perfecto que se llama Jesús antes de sacarle la paja del ojo ajeno saca la tremenda viga que hay adentro de tu boca tu lengua y tus ojos hasta que aplaude a los que aman la palabra poderosa del Señor aplaude aplaude a los que aman la bendición de Dios díganos hermanos te amo con tus errores y todo dígale porque la persona que le dice te amo y por atrás se mete un porquerío esto te amo chao hermano chao Dios te bendiga al fin se fue este pesado hay gente que es así perdón no están demoniados no tengo cristianos esto es mi hijo el diablo usted no es cristiano usted mira lo que dice Jesús si quiere ser cristiano mire lo que dice ¿está preparado? mira tu hermano prepárate el cinturón y ponte el casco ponte el casco ¿cuántos son cristianos? levanta la mano ¿usted es cristiano? muy bien Jesús dijo tú amas a tu familia ¿cuántos aman a su familia? levanta la mano ¿sabe lo que dijo Jesús? el diablo también ama a sus hijos y oye hablar de Dios si tiembla el día que ames a tus enemigos demostrarás que has cambiado demostrarás que has cambiado ¿cuántos te atraves los que has cambiado? por amor al Señor por amor a Dios aplaula, aplaula los que cambiaron por amor a Dios que vive que vive Cristo vive amén vea conmigo Dios me puso aquí de aquí me planto hasta el día que me muera ¿cuántos son ames? lo mismo enseño en todas las iglesias que voy no es que yo voy a una iglesia le digo bueno ustedes se van a plantar en el alfarero no, usted está plantado en esa iglesia y usted se queda hasta el marito hasta que se muera hasta que Dios lo amante ¿cuántos son ames? pero aprenda a hacer las cosas bien o se meta en chimería barato dile a tu hermano yo no estoy para chusmear yo no soy una vieja chismosa yo estoy para otra cosa yo prefiero mirar un pájaro que andar chusmeando de todo el mundo y se lo digo y fue así no solo el evangelio en el mundo fue igual eh porque evite que fulano no, no, no a mí no, no a mí me decía algo me lo decía enfrente y si yo te voy a hacer algo te lo voy a agarrar y te lo voy a decir que no te voy a andar por atrás y después no, no, no porque así fue el porquería ese ese porquería muchos vaya a saber cuantos años y aniares estuvo hablando mal de Jesús a la espalda de él y cuando lo veía Jesús y cree que Jesús no sabía Jesús sabe todo dígale al diablo dígale Jesús sabe todo perejil mira como terminaste quien podrá ser de frente al más grande de todos a Cristo a Cristo a Cristo aplauda fuerte los que aman al Cristo resucitado y le te amo Señor a fuerte te amo y voy a demostrártelo porque gritar te amo gritamos todos ¿verdad? no, eh es que gritar grite y que te amo Señor pero cuánto vive como un cristiano por eso la Biblia dice muchos son los llamados ¿qué es el llamado? Cristo vive en los pies del Señor y este da la vida vida externa a la luz y viene dejaba las armas en México me acuerdo de un narcotraficante el tema es si ese narcotraficante que dejó las armas en una campaña que dice en México cuando se fue no siguió vendiendo droga cuando dice en hambre el ser cristiano significa cambiar de vida para él diga conmigo ya no vivo yo más fuerte ya no vivo yo más vive Cristo en mí vive Cristo en mí vive Cristo en mí yo no tengo problema con nadie yo los amo a todos el que me quiera el que no me quiera yo te amo yo no tengo nada el liberado no tiene problema con nadie cuando dice en hambre el oprimido endemoniado tiene problema con todo porque es usted que está mal cuando dice en hambre yo estoy bien cuando están bien levanten la mano estoy bien espiritualmente y me tiran piedra a veces ole ole que ole soy un torero pero nadie me roba el gozo nadie me roba la paz yo duermo y vivo en paz y feliz porque ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí ahora vive Cristo en mí ahora vive Cristo en mí mero que dijo el Maestro y si también Satanás está dividido ¿cómo permanecerá su reino? quiere decir que Satanás también está unido a su demonio ¿cuándo estás preparado para ser libre? ¿no estás preparado? póngase de pie hijo póngase de pie y usted va a decir bien fuerte ¿amén? ¿ha preparado? ya está malo prepárate dile, dile dígale sacúdalo al de al lado dígale prepárate vamos, vamos guerrero ¿dónde será? ¡amén! usted puede llamar una iglesia de hierba esta es una iglesia que lavamos y enganchamos acá amén y todos todos pégale al de al lado y usted es un guerrero y él es un guerrero ¿eh? como esa alabanza que dice en México que decía y cuentan de un Dios que hace maravillas y dándole poder a su pueblo a su pueblo y gracias a él confisar a un rey con un rey con un rey con un ciudad El suyo crees, el suyo crees, le he llamado guerreros, le he llamado guerreros. El suyo crees, el suyo crees, le he llamado guerreros, le he llamado guerreros. El suyo crees, el suyo crees, la de la ciudad te esforzado. ¡Alto por el río que dice mí! ¡Alga, alga, alga! ¡Pueltas en Dios! 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 ¡Gracias por ver! 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 a la iglesia te deja fluir. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera del nombre de Jesús ahora! ¡Ahora, Dios! Todo espíritu control, el espíritu santo de Dios. Todo demonio de Apsalón que vino a dividir la familia, el matrimonio. ¡Fuera ahora! ¡Suelta ahora, diablo! ¡Suelta las mentes! ¡Salte los hogares! ¡Suelta los matrimonios ahora! ¡Todo trabajo del país de la madre! ¡Del bruto de la hechicera! ¡Ahora, super joven ahora! ¡Fuera, duro! ¡Fuera, duro! ¡Fuera ahora! ¡Fuera la vida y en la hora! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera! ¡Fuera, diablo! ¡Ahora sope la vida y en la hora! ¡Espirituto de muerte de miseria de muchísimo! ¡ietyro, demonio de pánico! ¡Qué no sabe la suerte íntima en la fotografía! ¡Fuera ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Miria que tu vayas a lo abriando! ¡Muera el infierno donde perteneces! Con los siguientes peores ahora ¡Repito de Kezabel! ¡Repito de Mordok! ¡Muera! ¡Todo el tirado de principado! ¡Ay Dios! ¡Sinco! ¡Ahhh! ¡Suelta el estómago Dios ahora! ¡Suelta la mente! ¡Todo bloqueo que están! ¡Todo trabajo hecho en la casa toda entusijada! ¡Todos prendanle y manchalas algo para ver esta vida destruida ahora! ¡Fuera! 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 ¡Suelta la familia Dios ahora! ¡Suelta los matrimonios Dios ahora! ¡Suelta los hijos Dios ahora! ¡Ahora! 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 ¡No resiste la autoridad de Dios! ¡No resiste la autoridad de Dios! ¡Fuera esta mamá ahora! ¡Fuera ahora! ¡Fuera ahora! ¡Fuera ahora! ¡Quema a Dios ahora! ¡Quema a Dios ahora! ¡Quema a Dios ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el poder de Dios quemando! ¡Ahí está el poder de Dios quemando! ¡Ahí está el poder de Dios quemando! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el Poder Dios esperando El ángel le lleva a la tierra Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Te resiste la autoridad de Dios Con gloria, gloria, gloria Con la iglesia agarteando Ahora su boca y el rey, hermano Fuera, querido suerte a los homens, salen de la familia ahora, ahora ahora, todo trabajo la oración contraria del Padre de la Pais, del grupo del hechicero el abonero ahora fuera fuera espíritu de destrucción cabos demonios que saben de don Gia que quieren vivir el matrimonio de la familia ahora suena con la vida y ahora ese es el nombre de Jesús ese es el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre nombre sobre todo nombre porque donde está el Espíritu del Río hay libertad oye, 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 oye me lo pica para ti, Señor oye, 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 oye oye, 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 oye oye, oye, oye el nombre de Jesús con la sumada donde está la oferta me va si no está en parma con la sumada en su frente y diga no deepening o Señor Jesús ante el monte y en el monte Todo demonio, todo visitado, para la planeta y los buenos diarios. Quien quiera serás el hombre con la sangre del gringo. Pero hay un mar, como puedas ir a la u. Recibe toda la hoja, recibe toda la hoja, recibe toda la hoja. Recibe toda la hoja, 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 recibe toda la hoja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!